La propia Pina, papá, yo estoy así. Álvaro y Tres Dos, los que tienen la pampara en bomba, tío. Fláculate, alféxia, 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 alféxia. Somos M.I.P. Sabes por dónde cargó, eh. Compadre Blacho, el elegido. Ya no decidiste, no hay más nada que hablar. Sé que no es la hora y menos el lugar. Cántale, Pitu. Debería contarte que sin ti me he sentido tan mal. Ya me quedo de moraleja, eso, ok. Veo que los ánimos se alejan de mi vida. No encuentro la rima a la felicidad. ¿Por qué no saca de mi corazón la espina? ¿Qué dejaste, niña? Porque no puedo ir a la misma tarde. Te debo sola porque en mi vida rompiste el código penal de amor. Tú cometiste una infracción y a esa espina se me salió. Lava la muta pa' que respetes, para que seas seria y a la ley. Tú cometiste una infracción y a esa espina se me salió. Los ánimos se alejan de mi vida. No encuentro la rima a la felicidad. ¿Por qué no saca de mi corazón la espina? ¿Qué dejaste, niña? ¿Por qué no puedo más? Y sin más palabras dije, ¿Qué dejaste? ¿Qué dejaste, niña? ¿Qué dejaste, niña? ¿Qué dejaste, niña? Mándalo, le voy yo. Ay, contra la pared, que ya llegó la ley. ¿Qué pasó? Ay, tus satimañas ya copié. Vete, que las pinas me saqué. Ya de eso me curé. ¿Qué? Ponte. Contra la pared, que ya llegó la ley. Ay, tus satimañas ya copié. ¿Qué pasó? Vete. Usted discupe, usted discupe, oye mi compadre Pitu tiene el micrófono este y así que. Por aquí que más se quita, rasquece lo que le pita. Vamos pa' Chima, pa' Chima, pa' Chima. Vila, que ahí voy yo. Contra la pared, que ya llegó la ley. Cusate y mañana, ya copié. Ve que la pina me saqué, ya de eso me curé. Contra la pared, que ya llegó la ley. Cusate y mañana, ya copié. Ve que la pina me saqué, ya de eso me curé. Ponte. Busca un abogado, con la zapateta, se rancazo. Y tanto que te pelle y llegue. Con lo que me hiciste, ya no hago caso. Vamos a contarlo, dale. Uno, dos, tres. Cusate y mañana, ya copié. Cusate y mañana, ya copié. Ve que la pina me saqué, ya de eso me curé. Ponte. Contra la pared, que ya llegó la ley. Cusate y mañana, ya copié. Ve que la pina me saqué, ya de eso me curé. Ponte. Busca un abogado, con la zapateta, se rancazo. Y tanto que te pelle y llegue. Con lo que me hiciste, ya no hago caso. Estamos en el escondite music, pa' que tu sepas. Que vuelvo que hiciste, mujer.